En los cuentos siempre hay un final, feliz Pero luego en la vida real hay un matiz Se juntan nudos y desenlaces Hay gente con quien no haces las paces No siempre tienes lo que mereces Se supone que así creces Ya no me siento personaje principal Quiero ser antagonista Voy a hacerle caso a mi entorno y mal Joder al protagonista Ahora me apetece hacerlo todo mal No quiero pararme a preguntarme nada Los simundos externos son los que me dan El placer de amarme, sentirme deseada Voy a hacer mi cuerpo hasta que sangre mi mente Voy a suponer no siempre puedo ser fuerte Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal De la entronista Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal De la entronista Joder al protagonista En este lista que es una especialista Voy a ser portada de revista Para que no te olvides de mi cara exista Antes era buena, ahora estoy lista Y se vista nunca ha sido sin ánimo de buena Y he dejado de llorar, se acabó la pena Ahora viene la fase de rabia Para continuar sin conces rabia Porque Y ahora no me siento personaje principal Quiero ser protagonista Voy a hacerle caso a mi entorno y mal Joder al protagonista Ahora me apetece hacerlo todo mal No quiero pararme a preguntarme nada Los simundos externos son los que me dan El placer de amarme, sentirme deseada Voy a hacer mi cuerpo hasta que sangre mi mente Voy a suponer no siempre puedo ser fuerte Voy a hacerle todo mal, todo mal, todo mal, todo mal De la entronista Voy a hacerle todo mal, todo mal, todo mal, todo mal Voy a hacerle todo mal, todo mal, todo mal, todo mal De la entronista Voy a hacerle todo mal, todo mal, todo mal, todo mal De la entronista